Estamos cansados de hacerlo bien, nos quedan 10 minutos nada más En 10 minutos me voy a asumir el desafío Porque siempre los grupos que vienen tocan dos temas Voy a asumir el desafío de que en 10 minutos podamos hacer una nota Y que toque dos temas que detrás Arrancamos con un tema Espera, para ver como me miran primero ¿Pueden tocar dos temas? Si, como no Pueden tocar 200 temas si quieren Arrancamos con uno Vamos, arrancamos con uno Porque este segmento, acá sonamos, está auspiciado por Punto Músicos Donde la música es posible Punto Músicos, todo en instrumentos para músicos profesionales y aficionados Punto Músicos, Olmos 174 Vengo del Kingo Mondongo Pongo A sacarte la nueva Valentín A sacarte la nueva Valentín A sacarte la nueva Valentín A sacarte la nueva Vengo del Kingo Mondongo Pongo A sacarte la nueva Valentín Estamos escuchando a Ketral, una leyenda del folclore argentino Un clásico del folclore argentino Y están con nosotros, ellos, aquí en vivo Así que, Tere, Zurdo Simplemente queremos decirles Gracias por haber venido Gracias por engalanar este programa Con su presencia Se noten los llamados Sí, 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 sí Nos gusta mucho Invitar a nuevas manifestaciones del folclore De la música, del rock De todos los palos Pero también nos gusta traer al programa A clásicos A clásicos Así que realmente es un orgullo y un honor tenerlos con nosotros Cuéntenos un poquito Dónde se puede comunicar con ustedes ¿La gente tiene algún Facebook, alguna página oficial? Un teléfono Un teléfono No, más que el teléfono Digo, por ahí hay gente que quiere conocer un poco más sobre la historia del grupo Sí, sí, hay un Facebook Un Facebook Hay un MySpace también Ah, un MySpace, dale Pobre, los hemos abandonado los MySpace Ahora que bueno Toda la cosa que se escribe en MySpace Sí Barra que tral show Que tral show Que tral show Bien Bueno, ahí está toda la historia Que tral con Q Con Q de Q Q, U, bien Q, U, E, exactamente Que tral show Que tral show Y después, bueno, obviamente en YouTube hay un montón de videos De las formaciones, digamos, recientes, ¿no? Sí De las que un poco salieron a defender esta grabación Y hay un disco nuevo, digamos Hay un disco, sí, nuevo Que se llama Voz que va por el viento Que sigue rodando, ¿no? Allí Y que, bueno, fue un disco en el que demoramos un año para grabarlo Nos demandó un trabajo de estudio importante, pero salió muy bonito Una excelente materia Excelente Bueno, eh Muchachos Muchachos, muchachas Te puedo decir algo Que, bueno, que muchas gracias por habernos invitado Y que somos fans tuyos También te seguimos Te hemos ido a apoyar Yo lo vi en el teatro Yo lo vi Y después te cuento, nos trajiste suerte Después te digo por qué Vamos todavía No seré Mirta Legrán, pero Pero, carajo, mierda Gracias, sí Bueno, chicos, ¿qué vamos a escuchar ahora? Un clásico nuestro que toda la gente nos pide, etcétera, etcétera Y no lo dejamos de hacer nunca Un tema de un ex compañero de Quetral, el Chiri Montero Y el color roca, el autor de Le quiero la poesía que pedía por allí Claro Bueno, un poco ahí lo descalmamos La ansiedad haciendo este tema Retumba el arco Retumba el arco Un clásico Una guajira Señores, señores Quetral en Cansados de Hacerlo Bien Vengo de donde la tierra Es la primera canción Allí donde la madera Retumba en el corazón Guajira Soy como el árbol plantado Que crece sin detenerse No han de verme derribado Pues no le temo a la muerte Ay, que tumbe, tumbe el árbol No hay forma de detenerle Somos latinoamericanos Llevamos alta la frente Ay, que tumbe, que tumbe el árbol Está mirando el futuro Somos latinoamericanos Hombres de fruto maduro Aquí Aquí Mi canto es una paloma Que han querido que han querido derribar Que han querido derribar Para llegar a la loma Hay que aprender a volar Hay que tumbe, que tumbe, que tumbe el árbol No hay forma de detenerle Somos latinoamericanos Somos latinoamericanos Llevamos alta la frente Ay, que tumbe, que tumbe el árbol Está mirando el futuro Somos latinoamericanos Somos latinoamericanos Somos latinoamericanos Hombres de fruto maduro Y ya se va al agua a girar Soy latinoamericano Hombre de fruto maduro Hombre de fruto maduro Seguimos en cansados de hacerlo bien Nos quedan cuatro minutos No hay forma de no transportarse el carrillo Miren lo que le digo A tonos y toneles de los ochenta Escuchando retumbe largo, ¿no? Tal cual Uy, se lo imagina Uy, claro A gol, faltito Claro El color rojo Poder dar la barra de tonos No, es una cosa increíble Yo estuve Estuve a punto de actuar en tonos y toneles Y al final no se erre Me acuerdo No me digas Sí, no me dieron bola No, sí, sí me dieron bola Pero No eran famosos Como ahora que salen las tiendas Arranqué Y yo recién arrancaba Con los monólogos Qué sé yo Yo estaba actuando en vinicio Y andaba por todos esos lados Sí Y fui un día Nunca una pala y un pico usted, ¿no? ¿Cómo? No, no digo No, no vaya a creer, ¿eh? No vaya a creer Algún día le voy a contar un poquito Sí, sí, sí Yo he pasado por Así dice Manuel Cuando no estaba usted Yo le meto Yo justamente laburé mucho Por eso me dediqué a esto Para descansar un poco Y sin embargo No descansamos Estamos llegando al final De nuestro programa Vamos con los últimos mensajes Los de Les Tribo Dice Por fin logro escucharlos Perdí en medio de las sierras Me doy cuenta que soy dejada Cuando tengo que Estrenar ropa En lugar de encerrar De encarar la pila Que tengo para remendar Y obviamente participo Por premios atemporales Porque no sé cuándo Vuelvo a la ciudad Dice Sole Che, bueno Muchísimas gracias Por este mensaje Enriqueta Muchas gracias Muchas gracias Me da vergüenza Leemos Sí Hoy no pude más Que estar despierta Dice Gracias Quetral Sentada bajo la parra Yoriqueo Dice Naya Bueno Y están acá Los Quetral En vivo Nos despedimos musicalmente Con Quetral Chicos Muchísimas gracias Por estar acá Realmente un gusto Se los vuelvo a decir Un gusto Y un orgullo Y un honor Tenerlos con nosotros Nos vamos Entonces ¿Con qué Nos vamos a despedir? No valentí Vengo del Quingo Como un tombo Como un tombo Como un tombo Como un tombo A sacarte la no Valentín A sacarte la no Valentín A sacarte la no Llegó el fronco de Ramón Ya llegó A la casa de Porfirio Tío Ya llegó A la casa de Porfirio Tío El negro Pepe está loco Y lo viene a visitar El negro Pepe está loco Y lo viene a visitar Cierra esa puerta Carambe, se loco Cierra esa puerta Cierra esa puerta Carambe, se loco Cierra esa puerta No valentí Con palo No vale valentí 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 No valentí No vale ti, compá, no no vale valentín No vale ti, compá, no no vale valentín